pues no sé no no sé bueno la vida y donde está todo el mundo rascabuche aquí a la vuelta están hablando de caballos un caballero pero por aquí otra vez acabo de barrer la agradezco mucho el grito el grito era necesario hasta que llueve no puede ser para dentro que no llueve para los zapatos bueno es que esto es tema médico por el hongo como hay cual no me barra sus pies el punto del día a ver qué te hacen aquí donde yo estoy barriendo bueno pues nada yo miro desde aquí a mí sí bárremelos entren pa dentro entren pa dentro y llueve pues está bueno la macedonia yo ahora disfruté de favor de salvarme como que tiene hongos de los pies yo regreso de cabeza a todos los que se metan con esto pues muchas gracias y agradezco bastante a ver voy a guardar unas cosas en el banco ya señorita que me tenías que decir yo sé yo sé nada 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 vamos a ver ven aquí ven aquí ¿qué tal el día? pues bastante tranquilo la verdad me alegro me alegro caballero usted ve su plato porque yo no lo veo bueno si te sirve de consuelo yo veía rascabuches un poco imaginario también ¿vale? cada uno ve lo que quiere ve lo que puede exacto yo me estoy comiendo una macedonia rica rica perfecto yo también me voy a comer un jambala ya no sé no sé de jambala ya no sé de jambala ya jambala ya no sé de jambala ya x4 no sé de jambala pues también se aumentó también a ver la jambala ya ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Bueno, yo sigo. Señorita, vía. No muerdo. Yo. Al menos ella no muerde. Es que me ha encantado. De repente se pone a gritar, ¿sabes? Todo el mundo escuchó. Sí, sí, todos, todos. Pero la verdad no le puse atención. ¿De qué estaban hablando? ¿Eh? ¿De qué estaban hablando estas chicas? Porque yo no le puse atención. ¿Cómo puede correr tanto alguien que está casi ciego? Mira, sigue gritando. Sí, sí, sí. Tú, tú déjala. Yo sé dónde encontrará la vía, pero me hace gracia ver cómo la intenta buscar. Ok, pero como que suda, me da que... No, no, si yo sé dónde se suele esconder. Mira cómo sigue gritando. Yo no lo escucho. Sí, le he escuchado. Yo es que tengo un muy bueno oído. Ya, ahí está afuera. Ahí está. Estaré bien. Sí. ¡Qué susto, concha! ¿Por qué gritaré tanto? Un día de esto me pete un típanón. ¿Por qué la mujer gritaré tanto? ¿Eh? ¿Cómo? Que me está dando... Esa de mujer gritaré mucho. Ah, sí. Sí. Un poquito. Dos, tres. Un poquito. Aló. Uy, pero no me rompa las sillas. Solo te iba a decir yo. Yo creo que a lo mejor te interesa poner las sillas ya cuando la gente se vaya a sentar, ¿eh? Porque, ostia. Bueno, pero es que creo que tampoco puede moverle mucho. Sí, 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 sí. No te preocupes. Pero ya... Ya he desistido con las sillas, la verdad. Sí, yo también he desistido. Porque... Ya que... Bueno. Vía... Usted tranquila, ¿vale? Solo no grite. Pero no te vayas otra vez. ¿Pero qué pasó? Vía, ¿quieres una Macedonia? Está bueno, eh. O sea... A ver, de última vez que he cambiado algo de aquí me llama... Hola, Finn. Fin, se acabó la compensación. Bueno, gente, yo ya me iba... Yo ya me retiro... Yo fui a arreglarme, ¿no? Venga, gente. Nos vemos. Ya está. Llegó, premio. Me hubiera gustado... No sé quién lo dijo, pero me hubiera gustado decirlo yo. Sí, sí, sí. No, no. Así apacigüe una persona que sí va. No, no, claro. A ver, después de eso yo creo que cualquiera... Claro, es que después de eso, ¿qué contestas? ¿Qué dices? Simplemente coges la puerta y te... ¿Qué pensaste? Madre mía. ¿Qué es lo que hizo el... el cura? ¿Cómo? Si se entró y salió algo cuando dije eso. Ajá. Ay... ¿Cómo estamos todos? Pues muy bien, aquí, comiéndome una macedonia. Te lo aconsejo. ¿Cómo? Yo quiero uno. Vale, vale, vale. Vente, yo voy a comisiones, si consigo... Jajajaja. Eh, ¿quiere el nuevo volumen de leícesis? Este interesante, eh. Te lo recomiendo. ¡Oh! Léalo. A ver. Que encima por uno que he conseguido leer, que el último que me dieron... No, no pude. No, no pude. A esa obviamente le había caído lluvia, ¿sabes? Eso pasó muchísimo. Lo más probable, lo más probable. Pues este lo he podido leer. Es unos 50 la macedonia. Uh. Ahí. Cuidado eso. Ahí. Aprovecho y me termino esto. Yo ya he adivinado, más o menos, quién es la persona de la que hablo. Menos la primera parte que me ha compuesto. La verdad. A ver. A ver. A ver si usted sabe y nos dice... Sí, de hecho. A ver... Primero lo pidió a la macedonia. Ahí tiene. Está buenísimo. Gracias. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás? Buenas, Tomás. Buenas. Uh. Lo voy a pedir más veces. Aló. ¿Qué tal anda? Bien. Eh... Bueno. Trabajando. Para aquí y para allá. Eh. Yo hace días que no... Que no... De ir para el agua, como se suele decir. Jajaja. Te has perdido un montón de cosas. A ver, que... Tampoco he estado fuera tanto tiempo. Acérdame que sí. Te has perdido muchas cosas. Bueno, pues... ¿Tiempo tenemos? Va, pero mejor no hablarlo aquí. Y el caballero nuevo, ¿verdad? Da, es un criollo, pero... Fui a... con mi empleado, mi jefe, y... Está chiquita. Y me lo quedé. También encontré un turcomano dorado. Y lo vendí por $650. ¡Joder! Se gana dinero con los caballos, ¿no? Y ahora tengo un encargo de encontrar otro turcomano para el señor que estaba ahí dentro. ¿Cuál de tops? El de la chaqueta verde, es que no me he preguntado ni el nombre. Ah, vale. Sí. A ver, espero que no te importe la lluvia para hablar. Bueno. Ya, eso. Vale. A ver, empezando por el principio, no sé si tú llegaste al conocimiento de las, no sé qué, violetas. Gente violeta ahora en vez de balón rojo. Le dieron una paliza a Don Chilo. No me jodas. Y le robaron, dale. No sé cómo se llaman, pero van vestidos de color morado o violeta. Pues entonces tampoco se curraron mucho el nombre, ¿no? Me cuentan. Pues no tengo ni idea de cómo se llaman, pero... Aunque bueno, los del barón rojo dicen de rojo, ahora que lo pienso, así que... Le dejaron una nota diciendo que no iban a descansar hasta no dejar a nadie en pie en Blackwater. De hecho, ayer nos tuvimos que atrincherar en el restaurante porque hicieron como un ataque. Joder. Buen día desde que decide cansar, ¿no? ¿Se conoce? No, la verdad es que sí, te perdiste muchas cosas. Entre ellas, que casi me pego con el del establo. ¿Y eso? Porque yo estaba terminando una venta y claro, yo para sacarle el caballo tengo que ir a un establo. Vale. Pues se me puso de churito, tipo sabio, se me puso tal cual, así. Llevo a empujarme un poco, diciéndome que sí estoy quitando el trabajo, que sí estoy vendiendo delante de su establo, que si no sé que yo como... Luego otra vez me vino buscando porque estaba entrenando a un caballo en la zona de entrenamiento que hay allá arriba. Ajá. Y ahí fue donde ya mi jefe se me metió por medio y bueno, pues casi pasan cosas. Y por culpa de que estaba hablando de hablar mal, lo siento mucho, hablando pura mierda. Sí. Pues salté un poquito y dije que no es culpa mía de que sus clientes recurran a mí, ya sea porque está durmiendo o porque hago mejor el trabajo. Y bueno, casi... por lo que tengo entendido, si vuelvo a hacer algo así, tanto yo como mi patrón nos vamos a cárcel. Por eso dijo Marshall. ¿El Marshall? Pues yo al Marshall hace tiempo que no le veo. ¿El Marshall? No, no, Marshall, la señorita, señorita. ¿Qué hacer? ¿En serio? ¿En serio? Ya y pues... Bueno... Eh... Me he despertado en... Armadillo. Cerca de Armadillo, en el desierto, con un montón de dolor. No sé cómo he llegado allí, pero bueno. Y ya está poco más. Es que todavía estoy un poco... A ver, a ver si me queda claro. O sea... Vale. Quitándolo de las bandas y todo esto, que esto, por desgracia, es el día a día. Por desgracia... ¿Me estás diciendo de que te han amenazado de encarcelarte por hacer tu trabajo? Da, por así decir, si hago el trabajo en zona de otros. Pues no sé, las calles no son de nadie. O sea, porque... A ver, esto ya por saber. Claro. El establo de tu jefe, ¿dónde está? Sí, puedes decirmelo. No puedo decírtelo, pero está muy, muy lejos. Real, muy lejos. Es que... A ver... Claro. Entiendo el punto. Vale. A lo mejor... Y tu jefe no ha pensado en poner a ir el establo en, no sé, Strawberry, Valentine... Algún lugar así más... No tan lejano. Tenía pensado ir a por el establo de Valentine para quedármelo yo. Pero nos dijeron que no saliéramos solos fuera de Blackwater, así que todavía no he ido. Bueno, ahora estás con un agente. Pues si quieres podemos ir. Vale. Voy a terminar de armarme. Entonces, si vemos a gente de... ¿Qué color era? Violeta, morado... Vale. Cualquier persona que parezca una gominola... A esos. De acuerdo. A ver, gominolas. Porque ella... Porque no te preocupes que a ti no te va a pasar nada mientras que yo esté por aquí. Y sí, eso también engloba a la Marshal. A ver si yo tampoco voy a... O sea, a buscar que me encarcelen. A ver, que eso está haciendo mi trabajo. Ya. Por eso digo. Pero ya está. Ya. Sí, de hecho. Bueno, no estaba despierto porque estaba destociarrado. Pero... Igual, sigo haciendo mi trabajo. Es que además... Sí, a ver. Eso es lo que te estoy diciendo. A ver, entiendo el punto. ¿Vale? Puedo llegar a entender más o menos el punto. Pero tanto como para amenazarte. A ti. Porque vale. A tu jefe, pues ok. Porque daré por hecho que... Que si lo has hecho es porque tu jefe te ha dicho que lo haga. ¿Sabes? Pero amenazarte a ti... No sé, eso es como si de repente la Marshall me dice dispara a X, disparo a X porque es una orden y de repente me dicen... No, es que tú, 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 tú. No, hombre, no. Yo no. Yo solamente sigo órdenes. Porque si no la sigo es peor. A ver, pero es que tampoco la culpa es toda nuestra. Es que el de la Marshall también tiene formas y formas y formas. ¿De verdad? Si me entiendo. Pero yo que sé. A ver, es que tampoco conozco a tu jefe, creo. O sí. ¿Lo conozca a tu jefe? ¿Card Light? Card Light, Card Light. ¿Apellido? Quizá por el apellido. Es que conozco a mucha gente. Ya, si entiendo, si... Opa. ¿Qué pasó? Digamos que me dio un calambre en la piel. Ah, vale. ¿Vale? Ok. Pues... No, no sé. A ver, si hace falta... Es... A ver, es Adam Card... Ah, ¿Adam? Vale, sí. Sé quién es. Puede ser. O sea, no he tenido demasiado trato tampoco, pero sé quién es. Bueno, no es mal hombre tampoco. Bien, no lo es. Sí, cuando fuimos a por... ¿Este caballo de hecho fue por este? Sí. Hicimos de que si yo no veía el caballo, eh... Yo defendía y si no, al contrario. Me estuvo ocurriendo de que no me ataca ningún puma, ninguno, sino que se iba por los caballos. Ah, pues... Pues eso está bien, la verdad. Pues ya te digo, si quieres, eh... Yo te puedo acompañar a eso y... Y lo tenemos hecho. De todos modos, eh... Llevo unos días que... A lo mejor me... Me pillo... Algunos días... Libres, porque... No sé, no me está terminando a mí de... No sé, veo cosas... Cosas raras, ¿sabes? O sea, el trato no es malo, pero... Eh... ¿Sabes a lo que me refiero? El típico momento este en el que te dices a ti mismo... No sé yo si encajo aquí exactamente. Ya, entiendo, pues... Ya sabes, si necesitar uno de nuestros viajecitos, pues se hace. Yo creo que necesito... Uno, dos, tres, cuatro... Los que haga falta. Pues va, está por provisiones. Te vas a reír, pero como la última vez no usamos ninguna, tengo todas las de la última vez. Oh, es verdad. Claro. Pues... ¿Mejor? Claro, es que por lo que sea... No usamos nada. A ver, claro, es que fuimos donde... Sí, sí, sí. Lo voy a dejar descansando. A la mía, que yo creo que ahora mismo va a estorbar más que allí. Este está chiquito. Un día de estos no tenemos que poner con la doma de la yegua. Pues a ver, vamos a... Vamos a ir a Valentine. Es que me voy a quedar con el de Valentine, porque es muy mejor. Es mejor, tienes más espacio y encima te pilla bastante bien. Con lo cual... Pues eso vamos a poder entender. Entonces, ¿no nos hace falta nada? Voy a hacer una vista rápida, pero en teoría no. De acuerdo. Tengo mucha comida que me ha ido sobrando a lo largo de los días. Mucha bebida. No me he llegado a mirarme, a ver. Porque yo estoy... Yo es que hago compras al por mayor, parece. Y como hay veces que eso me olvida, pues... Vamos a dejarlo en que tengo. A las malas se caza y se hace la... También tengo. No me he llegado. 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 Gracias.